¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El autojudicial que permitió la inscripción de Gabi como jugador del primer equipo del Barça acaba de quedar en suspenso. El juzgado mercantil número 12 de Barcelona, que permitió al Barça inscribir de manera cautelar al centrocapista antes del cierre del mercado de invierno, en contra, por cierto, como os he dicho, de la decisión de la Liga, ha suspendido la decisión por un defecto de forma, o sea, por la manera en la cual se hizo, por un error burocrático, por decirlo así. Y según apunta el citado medio, el recurso azulgrana llegó un día fuera de plazo y ese ha sido el motivo del alzamiento de las medidas cautelares. Ese es el motivo por el cual Tebas ha conseguido apretar tuercas y que Gabi, en principio, vuelva a dejar de ser jugador de la primera plantilla. Dice la noticia que, sin embargo, fuentes del club azulgrana aseguran que el recurso no se presentó fuera de plazo y que la decisión la ha tomado el letrado de la Administración de Justicia. Es decir, el Barça dice que se presentó en plazo y esta gente dicen que no. ¿Qué va a pasar ahora con Gabi? Bueno, de momento todo está en el aire, todo está en duda, pero el juzgado de lo mercantil ha comunicado la decisión este lunes al club azulgrana, hoy mismo. Y además le ha dicho que podrá recurrir la decisión. Si se confirma esta medida judicial, Gabi deberá volver a jugar con ficha del filial, algo que se podría hacer sin problema este año. Porque, bueno, porque tiene un visado de la liga que le permite hacerlo, pero eso sí, tendría que volver a cambiar el dorsal, tendría que renunciar al 6, que lleva desde que se aprobó su ficha del primer equipo, y recuperar el número 30 con el que jugaba previamente. Y de cara además a la próxima temporada, el problema seguiría presente. Es decir, no se va a solucionar esto tan rápido, sino que si ahora se decide que es jugador juvenil, la temporada que viene seguiríamos con el mismo problema. Con el cambio de normativa de la liga para inscribir futbolistas, una normativa que se ha cambiado, por cierto, para perjudicar al Barça, porque no hay otro motivo por el cual esto se haya tenido que cambiar, pues el Barça debería justificar el sueldo de Gabi de esta temporada y de las dos próximas. Algo que con las limitaciones salariales que tiene el Barça hoy en día, supondría un nuevo problema. El Barça recurrió este cambio que se ha hecho en la liga, del control económico y tal, pero bueno, ya se ve que ahora el Barça vuelve a tener un problema. Tebas se vuelve a salir con la suya, Gabi va a volver a tener ficha de juvenil, y el Barça va a tener problemas para inscribirlo porque su salario, su nuevo salario en caso de convertirse en jugador profesional, y tener ficha de primer equipo, pues se saldría de los márgenes con los que cuenta el Barça. Un nuevo drama, un nuevo problema, y un nuevo acto de cacería hacia el FC Barcelona, que creo que realmente está siendo objeto ya de una presión y de un machaque que no es ni medio normal. O sea, creo que ya ha llegado el momento de decir las cosas como son, y creo que el Barça no merece todo este trato infernal que está teniendo de parte de las instituciones, tanto con el tema del fair play, como de las inscripciones, como del tema Negreira. Y es más, todo esto no pasaría si no se hubiera sido tan laxo en la época que mandaban otros presidentes, que es lo que me hace pensar que hay gente que no le hace ninguna gracia que Laporta esté al mando del Barça. Y por eso, y por eso reafirmo que para mí Laporta es el presidente adecuado. Lo voy a dejar aquí, decirme qué piensas en los comentarios, darle like al vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, vuestro amigo vecino, Venom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!